Good morning, babies, de YouTube. Vaya manera de empezar un vídeo, ¿no? Yo que siempre intento hacer una entradita así medio mona, aunque sea desayunando, en silencio, con musiquitas... Pero hoy es que básicamente acabo de llegar ahora mismo. Mirad cómo tengo esto. Y no iba a grabar vlog, de hecho en el último vlog lo dije, digo, me voy a pasar fin de semana, me voy a obligar porque... Hay gente que se dedica a YouTube y se tiene que obligar a grabar, ¿sabéis? Pero en cambio a mí me pasa algo diferente. Y es que yo me tengo que obligar a no grabar porque si no, literal, no desconecto jamás la vida. Entonces yo ayer me pensaba obligarme a no grabar el fin de semana porque lo necesito, porque no estoy bien psicológicamente, estoy muy mal, aunque no lo parezca. Y no me apetecía tener que forzar un poco mi sonrisa cuando no me apetece sonreír ni me apetece ser agradable. Es que no me apetece nada, ¿sabéis? Pero al final es un poco lo que a mí me hace desconectar de lo mal que me siento, no me siento bien y me desconecto un poco y hace que me sienta mejor. Así que digo, ¿qué narices? Si me sirve como terapia y como para evadirme, ¿por qué no voy a grabar? Vamos a ver si es que la vida es así. La vida no es color de rosa. Yo no estoy siempre contenta y siempre feliz. A mí me pasan cosas que no me apetece que me pasen, me pasan situaciones desagradables, se me cruza gente que no tengo ganas de aguantar también, ¿sabéis o no? O situaciones o cosas o lo que sea. En fin. Que esté yo un poquillo más chocha, pero no hay que no pueda solucionarse ni arreglarse. Que una no puede tampoco... Una persona tiene que permitirse el estar mal. Se lo tiene que permitir. Pero tampoco debe de dejarlo hasta un nivel que tú dices se te está yendo de las manos, cariño. No, no, no. Hay que buscar antes soluciones y como mi solución o una de ellas es grabar, de verdad, o sea, hablar con ustedes, comunicarme con ustedes y relacionarme. No sé. Hoy me he tomado el día libre, hoy es viernes. Hoy viernes no vais a tener vídeo porque me he tomado el día libre. O sea, me he tomado el día libre. Esta mañana he desayunado con una amiga y me lo he tomado de descanso. Yo normalmente no me entretengo por la mañana porque tengo que venirme pronto para editar, ya lo sabéis. Pues hoy he dicho, mira, me da igual. Hoy no subo vídeo y ya está, que no pasa absolutamente nada. O sea, no pasa nada. Me da muchas cosas por ustedes porque yo sé que os encantan mis vídeos porque yo los sé. Pero que no pasa nada. Vamos a ver, no estoy bien y me tengo que permitir el apartarme un poquito y ya está y no agobiarme. No dejar de hacer otras cosas que me pueden entretener o hacer bien por eso. Porque tiene solución y si no subo el vídeo lo puedo subir mañana, ¿sabes? En fin, mirad de dónde vengo. ¡Por Dios santo! Me voy a tener que meter en Mercadona Anónimo. Vamos a abrir una asociación. La voy a abrir yo. Mercadona Anónimo. ¿Para qué? Yo adicto a comprarme el Mercadona. Porque de verdad que es un vicio. De tienda. Es que la odio. La odio, pero siempre tengo el Mercadona al lado y es como mierda. Mierda, ojalá que quiten el Mercadona de ahí. Porque es que no quiero, ¿sabes? Pero bueno, que yo iba a ir a la playa ahora después de comer. Porque sí, porque a mí la playa me sirve mucho de relajación. También los niños estaban deseando ir a la playa. Ahora la semana que viene bajan las temperaturas un poquillo. Entonces no va a ser tan bueno como está haciendo ayer, ayer y hoy. Y digo que voy a aprovechar y voy a la playa. Y que los niños jueguen, se bañen y desfoguen en la playa porque quieren ir a la playa. Y en un principio, hoy es viernes Juan me iba a salir un poquito más temprano. Digo bien, porque lo que hago es que compro cualquier cosa de comer y recojo a los niños y nos vamos a comer a la playa. Pero me ha escrito y me ha dicho que no. Que al final ha salido a la hora de siempre entonces pues comeremos aquí y ya después nos iremos como me hicimos el otro día. Pero bueno, me ha dado coraje te voy a decir por qué. Porque es que yo ya traía la comida para comer a la playa. Si no yo hubiera hecho cualquier cosa y me hubiera ahorrado 30 euros que me he gastado en porquería. Básicamente, porque encima como vayas al Mercadona con el ánimo mal y con hambre cariño te gastas 100 euros en mierda. He comprado una empanada que es lo que íbamos a comer en la playa. He comprado también una tortilla de patata que Manuel quería tortilla de patata que ya la he guardado en el frigo. He comprado nuggets y palitos de queso que también quería que les hicieran nuggets y palitos de queso para comer en la playa. Unos gatillos de chocolate. He comprado también Coca-Cola de lata para llevarla a la playa también. Unos bocadillos para la merienda y para pasar fin de semana. Bocadillos no pan. He comprado queso porque esta noche me apetece como tengo ahí los gruaz estos grandotes que me cogí en Proces Integrales. Digo, me hago una pizza de pavo, tomate y queso. Y esta es buenísima, chicas. La prendero de aire 3 minutos. Una intenta con solo sus penas en los dulces. Y hoy me lo voy a permitir. Ahí tengo yo eso lleno de galletitas de Proces. Que no quiere decir que sean sanas porque algunas llevan azúcar y no dejan de ser galletas. Pero no es este venenazo, ¿sabes? Es veneno, pero no como este. Pero hoy me lo voy a permitir porque me lo merezco. Porque me da la gana, porque me apetece y porque sí. Y ya está. Y he comprado esto que yo no lo compro nunca pero lo he probado y esto es un vicio. Dios santo. Muy mal. Muy mal, Melania. He comprado galletas para los niños porque no tengo ahí naíta, naíta de galletas. Esta y esta. Digo, era para la placa, galletas. Pavo, para la pizza de la noche. Y he comprado también queso que no puede faltar y creo que ahí hay una loncha nada más. Y leche. Un par de bris de leche la he comprado. Ah, y me he comprado esto porque yo tengo un bote de crema facial. A ver, yo tengo un montón de crema facial, ¿vale? Pero la mayoría es con maquillaje. Y a mí, para un diario, me da mucho coraje. La crema que tiene maquillaje no estoy acostumbrada a maquillarme y a mí el sentir que tengo otro color en la cara que no es el mío no me gusta. Entonces yo siempre intento comprarme la crema solar que es transparente. Ni siquiera blanca, transparente. Y he cogido esta que es de más de 50, protección solar muy alta, transparente, resistente al agua y del mercado. Nada más ha costado 6 pavos esta mierda. Pero hija, estas cosas valen cara. Así que a ver qué tal. Yo he probado un poquito aquí de una que había allí que estaba como abierta porque será la de prueba, yo no sé. Y es transparente y no te deja ni brillo ni nada, tío. Lo que a mí me gusta, a mí no me gusta echarme una crema en la cara y que se me quede la cara brillante y que todo el mundo vea que tengo crema en la cara. Solar. Lo odio. Y con la crema de color me pasa que me hace muy pálida. Muy pálida. Se me ve más porque yo soy una persona morena, de tez morena y encima en verano más todavía y después me he hecho el plastón de crema solar con color y parezco una muerta. Horrible. Y tengo que estar con los polvos bronceadores por narices por darme un poco de color cuando no tengo necesidad porque yo estoy morena. Entonces me gusta tener una transparente para el día a día. Y lo que yo estaba diciendo, tengo transparente, tengo una que me compré en el LIDE hace como 3 años y todavía ¿qué ha pasado? Ay, que el ceo está soñando. Está soñando y se ha puesto como a llorar. Que tiene ya como 3 años cariño y ya va siendo hora de cambiarla, ¿no? Ya va siendo hora, creo que sí. Así que pues me he comprado esta y la otra, nada, quedan un poco pero todavía apretando algo salía. Y voy a tirar la otra y voy a dejar ya esta para usarla todos los días porque hay que tener muchísimo cuidado con el sol. Así que pues ya está. Por cierto, me preguntáis el otro día es que hice, aprovecho y así como que lo comento por aquí, el otro día es que hice una ronda de preguntas y respuestas por Instagram y una muchacha me dijo, ¿eres muy morena? ¿No usas protección? Sí, uso protección. Siempre uso protección. Es más, yo uso esta, cariño. La misma que le he hecho a los niños me he hecho yo hasta en la cara. Cuando no tenía de la otra me he echado de esta el otro día o el otro día para la playa y salen en el cuerpo y en la cara. Esta del Mercadona la misma que le he hecho a los niños me la he hecho yo también. Es verdad que después cuando ya estoy más morena en plan que ya estoy re negría y que estoy ya muy muy morena tengo otra que es tipo es como transparente y es del Mercadona y es un bronceador con protección y lo hay de protección 10, 20 o 30 y yo me compro la de 30 y me lo sigo me he hecho eso que supuestamente broncea aunque yo como ya me bronceo sola de por sí tampoco es que lo noto mucho pero a la vez te protege y no te quemas y ya estoy muy morena y es verdad que me he hecho la de 50 me he hecho la de 30 pero cuando ya estoy en plan en mi tope de morenura ¿sabes? de morena pero yo normalmente siempre siempre me he hecho la de 50 hay veces que el año pasado me pasó que me eché la crema malamente y me quemé la jingles ¿vale? me quemé la jingles que flipa y ya cuando me di cuenta en la playa de que me estaba quemando me eché crema en esa zona y ya no me sirvió de nada porque es que ya estaba chicharrada y no veas tú niña que todo lo de ingles me quemé por aquí fatal lo pasé fatal porque me echaría la crema demasiado rápido y ahí pues no me eché bien y se me quemó un trocín aquí pero sí siempre me he hecho crema y ya estoy voy a recoger esto y me voy a poner como no tengo que hacer nada de comer porque tengo ahí la empana me voy a poner a recoger la casa también he aprovechado cuando salí del gimnasio y después de ir al Mercadona he ido a Correo he entregado un paquetito de 20 de una chica que se ha llevado tres vestidos bueno no miento un vestido un conjunto de top y farda guapísimo de flores y una farda monísima así tipo leotardo así medio larga midi muy chula así que pues he vendido tres cositas y aprovecho y os dejo aquí mi vinte mi nombre por si queréis echar un vistacito que además cuando haga el cambio de temporada pues seguramente aproveche y suba muchas cosas que es lo que siempre hago y ya está chicas voy a guardar esto para que se vayan friando las latas y demás para después y mira bueno a la obra por cierto este vídeo va a ser un poco raro porque yo quiero grabar todo el fin de semana pero no quiero verme como no me encuentro muy bien no quiero sentirme en la obligación de estás en la playa y no estás grabando agita no sé dónde y no estás grabando no quiero grabar cuando me apetezca así que lo mismo ahora dentro de dos segundos el vídeo es del domingo ¿sabes? pero no sé me apetece grabar a mi rollo sin obligaciones y nada aún así pues espero que os guste el vídeo y perdón por la chapa ¡Gracias! 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 Buenos días hoy es el día siguiente hoy es sábado y después de un skin care de lo más relajante nos vamos a ir al chino son las 11 menos algo de la mañana tengo el pelo horroroso porque anoche me lo lavé cuando llegaba de la playa que ayer estuvimos en la playa y eso pero no grabe nada ¿por qué estoy tan blanca? no lo entiendo parezco una aparición solo se me ve el pelo que ayer estuvimos en la playa por la tarde bueno por el mediodía y por la tarde y no grabe nada y digo que que me lavé el pelo cuando llegué y se me ha quedado como pegado como si como la mi oso ¿sabes? lo tengo limpio vamos y nada nos estamos alistando para ir al chino porque el día el lunes tiene que ir vestida de flamenca al colegio y voy a ir a comprarle porque ella no tiene traje de flamenca ni me voy a poner a pedir traje de flamenca a nadie ¿sabes? ni le voy a comprar un traje de flamenca que vale 100 pavos ¿sabes qué te digo? para que se lo ponga un día un rato además para el colegio entonces lo que voy a hacer tanto yo como otras madres es ponerle la farra de flamenca le voy a buscar un maillot negro de flamenca también porque no tengo no tiene maillot de flamenca y le voy a buscar un piquillo y unas flores y baile flamenca monísima de baile flamenco de sevillana y ole porque la verdad es que para un rato cariño mío después si se los quiero poner cuando vayamos a ver las carretas de rocío porque se las ponga pero me refiero que nosotros no vamos a romería ni a feria ni nada para gastarme una pasta en un traje entonces que vamos a ir al chino a ver si tengo suerte y encuentro todo lo que necesito porque yo lo que le estoy diciendo digo veremos a Bepa encontrar un piquillo en el chino y veremos a Bepa encontrar un maillot que le quede buena línea en el chino si no lo tendré que buscar en otro sitio pero es que yo no sé donde buscaba un maillot negro la verdad como no vayas de casnón y le compré uno de baile pero ya es de baile no es de saber yo lo sé un maillot negro la cuestión yo ya te compré la colonia y no me compré yo y no tengo colonia que te queda pequeño el pantalón pero te queda pequeño porque te llevé los tobillos no porque cuando me lo iba a subir estaba muy duro pero porque estarías reliado pero está bueno se contaron miren la camiseta esa camiseta es la nueva esa camiseta es la que le compré otro día mirad que mona con los volantitos en la manga monísima ¿a que sí? no es por nada pero ya a una se le está notando el bronceado esta cámara es que es muy desagradecida hija me coge blanquísima o sea es que me pone blanca porque yo no estoy así de blanca ya te lo digo yo me iba con los zapatos y estaba por ponerme chancla porque yo tengo un problema bueno ya lo sabéis es que a mí los pies me sudan como a chorros a borbotones entonces para mí el llevar los pies tapados con esta temperatura que está haciendo ya es a mí me hace parecer una vieja con los pies miren mosquitos tenemos los tobillos acribillados o sea tenemos Manué tiene los tobillos de mosquitos que seguramente que me tenga que pasar ahora por el Mercadona a comprarle un estireso y yo aquí y mamá aquí en los pies nos han picado eso tiene que ser de la playa porque no lo entiendo aquí en casa no estoy viendo yo mosquitos además yo tengo el interditor no en la playa no era a donde está en el cumple de esma bueno sí porque había muchos mosquitos en el cumple que estuvimos el otro día es verdad había muchos mosquitos pero a mí me han picado ahora porque yo a volver el cumple hace ya dos días bueno voy a poner los zapatos voy a poner esto de aquí que me van súper bien que te quiere poner esa diadema pero esa diadema es de navidad cariño esa es la típica diadema que trae una antena así con un árbol de navidad colgando que está toda rota tendrás diadema más bonita que tienes un millón de diadema que digo que me voy a poner estos zapatos que pegan súper bien y ya está que yo me iba a sacar la chancla porque yo no aguanto los pies encerrados ya en esta época pero por no ponerme a buscarla ahora sinceramente esta ya es la 6 este de aquí le he cogido el de la talla 4 es verdad que es transparente máximamente el día es muy transparente pero para un rato oye la talla 4 le va bien y además esto ancha porque viene por talla 2 4 o 6 así que le cojo la 4 que esa le queda bien para que no le esté floja posiblemente ya posiblemente ya el año que viene no le sirva pero bueno nos quedamos ay lo he metido mal bueno da igual mamá dónde estaba ahora vamos a buscar los piquillos y eso habrá aquí tío aquí no va de eso te lo digo yo a lo mejor hay parte de flamenco y coste que van a estar con la romería no va a tener chino no sé buscamos esto una flor y un piquillo para ponerle con esto ¿sabes? vamos a buscar porque aquí están todos los disfraces pero pero es que eso no va a estar en la parte de los disfraces eso va a estar en una parte de flamenco seguro pero es que aquí no he visto yo aparte vamos a mirar por la flor yo que sé estamos ahora camino del centro porque ya que estamos en la calle que hace bueno y que no tenemos nada que hacer porque tengo comida en casa ah también hay puchero que rico pues yo voy a comer puchero ¿le hay tortillas? es que tengo tortillas una tortilla que compré ayer para ir a la playa y al final pues no nos la comimos porque había también empanadas tengo carros de puchero tengo un desocongelado de bacalao a gordouro o sea hay comida hoy a elegir para todos pues nos hemos venido al centro porque Juanma quiere mirar una tela en especial para los disfraces de carnaval que ya están liados y el que no iba a salir este año ten cuidado y vamos a la tienda de tela que está aquí en el centro y hay que aparcar en el quinto con perdón de la palabra pero hay que aparcar en el quinto pino para llegar oye aquello era zona porque nosotros hemos aparcado muy tranquilamente pero hay que echarle dinerito hemos venido al terreno del centro que no habíamos venido todavía aquí está muy bien es como el otro pero bueno en realidad escucha desde fuera parece más chico pero en realidad creo que es igual de grande que el otro lía y su problemita con los globos estamos aquí en casa ando buscando el trípode para enseñaros lo que he comprado en el chino lo he comprado todo lo he encontrado todo y al final era el primer chino que he ido había un montón de variedad bueno más o menos he grabado así un poquillo no mucho pero más o menos he grabado un poquillo flores había un montón es verdad que hay otro sitio que hay más flores pero ya también a estas alturas que estamos que ya en la ropería están si no ahora mismo están pasando ya flores había un montón he comprado el body que es el que te he enseñado antes el body este que ha costado 5,99 le he cogido de la talla 4 había de la talla 2 4, 6, 8, 10 y 12 ya cerrado aquí porque están los niños ahí pintando piedra y me pongo yo a hablar más fuerte para que se me escuche mejor y acabo hablando grito uy después he comprado el piquillo este que los había de muchos colores pero a mí ya le ha gustado este yo hubiera cogido otro la verdad porque teniendo en cuenta que va ahí de negro no sé pero bueno de este color así como un rosita coral la ha gustado ella esta va indecisa entre este y uno un rosita palo pero al final le ha gustado más este es bonito y lo había tanto liso como con florecitas mamá está muy muy rico claro y ella ha cogido el de florecitas digo mira hija por lo menos ya que va a enterar de negro que lleva una flor o algo que le diga que queréis otro queso pero tenéis que comer ahora eh venga dale otro más mamá quédate otro queso los quesos venga vas a salir los quesos van a ir de eso en mi casa duran nada acaban de abrir el paquete y ya se han comido cuatro después le he cogido estas dos florecitas a juego que la verdad es que pega bastante se la pondré no sé si así si así ya veréis un par de florecitas y después le he cogido anda el collar la pulsera la perdí que se ha cogido una pulsera que no le pega ni Coca-Cola que es un roga sin chillón pero ella la ha soltado por ahí y unos pendientes que ha querido estos pendientes los pendientes han costado cerca de tres euros la flor es un euro y algo cuántas salen las flores dos cincuenta y ocho las dos los pendientes estos y la pulsera la típica pulsera de bolas y ya no sé dónde la he dejado la niña la he soltado por ahí Lía la pulsera ¿dónde está? la tienes ya puesta ¿ah que la tienes puesta? a ver déjamela enséñamela con esta pulsera tiene que tener cuidado porque como la jale mucho se rompe la típica pulsera de de eso que es no la pierda que el palune la necesita ¿vale? así que ya está y y conmé vamos a comer eso como tengo comida de todas clases digo mira hoy no me voy a poner a sellar de comer sinceramente como tengo ahí caro de puchero tengo ahí una tortilla de ayer tengo lo que os he dicho antes pues comemos eso y ya está que además hemos quedado con mi prima y el novio y los niños y después de comer nos vamos a ir a un paseo por los chiringuitos de la playa y nos vamos con un heladito y vamos a estar aprovechando la tarde que la verdad que estaría buenísimo 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 hemos venido a mi prima me ha dicho entrando recto para abajo hemos venido a rompido aquí al centro comercial el faro porque hay que tirar para allá entonces para qué voy a tirar para allá al centro comercial el faro quiero un banco chiquilla que es para allá abajo en verdad podríamos bajar por aquí ¿verdad? ¿para qué vamos a dar la huerta para allá? yo porque aquí estuve yo la semana pasada y se está súper bien hay chiringuitos en plan a pie de playa con parque y todo y vamos a tomar un café ahí después de comer vamos a las 4 menos algo de la tarde además hay heladería por aquí por el paseo y de malo buenos días de domingo por aquí estoy y estoy haciendo las camas estoy haciendo las camas ya he dejado puesta una lavadora de ropa blanca que lo necesito mañana porque son los polos del colegio de los niños y eso y pues esto estoy haciendo yo recojo un poquito la casa no sé qué vamos a hacer hoy la verdad voy a poner al revés porque aquí me da la luz de frente prefiero que se me vea blanca que directamente no me vea porque estoy oscura que digo que no se llama a hacer y me ha preguntado ¿hoy vamos a hacer algo? la verdad que el tiempo está bueno pero no está para playa porque hace un poco de bien tuqui la verdad aunque todavía es temprano son las 10 de la mañana pero no sé qué haremos de momento pues nos vamos a quedar en casa porque no tenemos ningún plan mi prima creo que se ha ido para apuntar con los padres porque el novio trabaja en fin nada más ayer estuvimos tomando café bueno grabé así muy poquito pero grabé un poquito la verdad que aproveché la tarde para estar tranquila y disfrutar un poco y la verdad es que siempre pasó mira que yo quise grabar un poquito pero bueno demasiado poco que grabé y ya está después nos fui a tomar un refresco los niños estuvieron jugando con la tontería llegamos a casa cerca de las 9 de la noche ¿sabes? que ya nos pusimos con las duchas nos pusimos con la cena y nos acostamos terminamos de ver la serie por cierto terminamos de ver Antracita no me ha gustado mucho la serie esa no le he cogido yo no le he cogido yo la gracia a la serie esa y hemos empezado a ver el rey del cachoco o sea ahora Nefri la da por sacar documentales de delincuentes y yo me las estoy tragando a todos yo estaba haciendo la cama ¿sabes? venga bájate ahí anda bueno la conclusión que estoy viendo el rey del cachoco papá dime que mira la espina no hay habrá que mirar que espina hace falta para buscarla para comprarla es que la niña quería cantar con el micrófono ¿eh? que no coge el micrófono de que se lo trajeron los reyes se ha quedado sin pila y ahora la niña quería cantar y pues no hay pila o sea está sin batería pero no tenemos pila en casa cariño esta casa tampoco es un bazar hay muchas porquerías pero no llega a ser bazar no llega a ser escúchame te voy a decir una cosa ¿eh? yo no sabía que era tan estresante y tan mira tan estresante tan difícil tan agotador y que producía incluso ansiedad el hacer las malditas mesas de la voz de a ti yo en mi mente las tenía todas hechas en mi mente yo las tenía todas hechas yo decía fulanito venganito 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 van con venganito me cuadra venganito venganito ahora ponte tú hazlo en el papel que te sale gente debajo las piedras y que te falta gente desde debajo las piedras no estás fácil porque no tenemos tampoco las mismas ideas no tenemos si bueno a ver igualquiera que te escuche hemos estado peleando por hacer las mesas las mismas ideas me refiero que a lo mejor a la persona que a ti te da igual sentarla donde sea a mí no o a mí me da igual sentar a esta persona donde sea y a mí no yo no quiero que vaya la gente si no te queda otra y tiene que meter una persona pero es verdad que es incómodo a que tú vas a una boda y te sientas con seis personas desconocidas desconocidas pero eso yo no lo he hecho no pero es muy complicado porque ya si sientas a este con este tienes que también meter a este claro porque no va a dejar a los otros fuera y a este lo va a meter ¡ah! ¡Dios mío! nosotros tenemos que haber hecho una cosa hacer las mesas invitar a la gente respecto a eso claro eso lo que estaba intentando hacer yo aquí nos va a faltar gente hay que invitar más de esta familia claro a mí no me importaba invitar a los otros aquí no hay que sacar a seis personas más de un sitio ¿pa qué? no pero qué complicado tú escucha ahora lo hemos dejado cuadrado vamos no nos puede fallar nadie no nos puede fallar nadie este hombre está muerto de hambre como lo dejo selva pero que yo pero deja de mirar ya porque tengo más hambre porque yo me tomo un café mentira me comí un bocato hace poco pero bueno un bocato un cachito así de pan un cacho de pan no un pan de esos cuadrados pero tengo hambre tengo hambre y lo mejor de todo es que no sabemos que vamos a comer y a ver qué hacemos ahora hago una roca de delicia para ser que estoy enfermo en el hospital por dios el arroz es delicia venga el arroz es delicia y huevo frito no el arroz es delicia original de China el huevo lo lleva así mezclado como tenía entonces el arroz con tomate también está haciendo un pollo frito no cariño cariño mío hay que ahorrar mucho dinero bueno pues eso es imposible ya no ya no porque son las 1 y ese que llama a las 11 llama al pollo frito y te dice ya pues tengo hora para las 6 y media de mañana ¿para qué me dicen nada? yo voy a preguntar no ¿para qué me dicen nada? ah ¿para que se me antoje? me preguntaba por qué ahora va ¿quién es? ah para que se me antoje que no que no que yo hago ese arroz ay que no que no que no que no ya me ha dado a qué rico oye es que el que va a estar está cari mira escucha tu bien mira que está escuchando vení vení para acá y explica ¿a qué huele? a que huele ¿huele? es verdad huele a que huele huele a que huele está oliendo ¿verdad? un poco yo me bajo de la vida yo me voy a esta casa me voy a esta casa mañana estoy comprando los billetes para irme a Cancún ya que no nos vamos a ningún sitio de viaje de novio me voy yo ¿cómo que no? me voy a ir a Cancún y no voy a volver me voy a quedar viviendo allí con todos los cancuneños yo sé hablar en idioma de Cancún claro que sí pues hablan así hablan igual que nosotros alguna palabra que igual cambie ¿no? uff mira mira yo ¿tú crees que todas estas mesas son normales? no no vamos a acabar mira yo ¿tú crees que esto es normal? mira como una cabra igual en el pomo en el brazo de la silla si ahora te caes ¿qué pasa? pues mirad si te caes te tengo que dar el culo encima por desobediente venga bájate dame que me he caído es por el vídeo pasado plan de tarde por aquí dejo el vídeo exportando que por fin lo he terminado son las 5 de la tarde hemos comido hemos estado terminando de ver la serie del cachorro porque ya lo hemos terminado hemos empezado de otra pero la he quitado y me he puesto a editar y ahora nos vamos a vestir y vamos a un rato abajo a la sombra porque tiene que hacer un calor ahí abajo que flipa lo que pasa es que estas criaturas que están aquí normal están aburridos sabéis es que es normal es que hoy es domingo y no hemos ido a ningún sitio nosotros estamos acostumbrados a salir todos los días todos Abelía cariño mío te doy ropa ¿vale? mañana no salimos pero si salimos a comprarme el traje ayer ayer no salimos y estuvimos por ahí merendando y todo toma ponte eso ay me estás dando de los pelos ¿esto qué es? no los pierdas los pendientes déjalos ahí que si no mañana yo los voy a coger y no están venga ponte esa ropa y Manuel te voy a dar un chandito a ver ¿vale? yo voy a poner un chanda me voy a sentar ahí abajo se me aburra ahí abajo lo más grande porque claro que hago yo ahí abajo encima aquí abajo en mi plazolita no hay ni un mal banco para poner el culo tienes que sentarte en el suelo o en un mini pollete de una rejita que hay que es como así ahora ponga ahí el culo tú lo pones pero llega un momento en que se te duerme hasta la rodilla exacto entonces a ver qué le doy a este niño porque claro Manuel los chandas que tiene son gorditos no tiene chanda fino tipo las mallas que yo le pongo a la niña entonces el pobre qué calor a ver si me entran ganas de comprarle mallas bueno si le pongo un pantalón corto no porque se va a caer de rodillas y se va a poner las piernas el pobrecito peor de los que ya las tiene que ya tiene todas las piernas llenas de moretones y de arañazos y de picaduras de los mosquitos un chanda este no es por la por dentro pero al final esto que es tipo de toalla acá no sabes así que voy a poner una manguita corta y por aquí tengo yo las camisetas de manguita corta separadas y esta de más larga que hace aquí con la de más corta no entiendo no me están saliendo a mí las cuentas oye ¿os estáis vistiendo? no, Lía, Lía digo Lía Lía chandita y camisetas de Pikachu toma 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 aquí no dice Pikachu Pikachu, Pikachu y ahora que se pongan los patines que lo tienen aquí porque como como se lo ponen casi todos los días porque casi todos los días bajamos si no, una plafoleta otra lo tienen ahí a mano y me voy a vestir yo voy a ver que me pongo algo cómodo y normal y corriente no me bajo así en pijama porque me voy a cruzar con más de un vecino que si no me he bajado con el pijama te lo prometo yo ya sabré el tiempo que íbamos hasta abajo la plafoleta y os puedo asegurar que no me cambio la ropa que me bajo con el pijama si solamente me he cruzado con dos vecinos y ya se ha querido subir para arriba la verdad es que abajo hace un calor que no había pero bueno vamos a aprovechar y vamos a grabar algunas cositas para el Instagram de palomitas porque es verdad que lo tenemos un poquito abandonado me estáis escribiendo un montón que si ya no subimos vídeos por Youtube de palomitas de maino ahora mismo no estamos subiendo vídeos porque es que no nos da la vida o sea, sinceramente nosotros siempre aprovechábamos las noches para grabar palomitas cuando acostábamos a los niños pero llegamos rendidos o sea, rendidísimos y ahora con el trabajo de Juanma que todavía se está haciendo a los nuevos horarios que se está haciendo a los nuevos trabajos pues nos he prácticamente imposible también aprovechábamos a lo mejor cuando los niños se iban al campo y estábamos aquí los dos solo un día festivo un día sin que no trabajaba Juanma pero es verdad que hace bastante tiempo que no se da esa situación entonces ahora mismo tenemos un poco abandonado el canal de palomitas pero sí vamos a volver cuando tengamos oportunidad vamos a a seguir grabando mientras tanto estaremos activos por Instagram mirad lo que le hice de la madre seguiremos activos por Instagram que allí seguimos grabando novedades y todas las cositas toma anda Lola Flores a ver querid ya os voy a enseñar que es lo que vamos a grabar porque tenemos un montón de cosas acumuladas para grabar sin querer o no te mojes más tenemos mirad tenemos esto de aquí que lo compró Juanma hace un par de días lo compró en una tienda de esta de barrio 24 horas esto me lo trajo mi padre ¿de dónde? Suiza Bruselas no sé de por ahí lejos que le dije si ves algo raro tráemelo no de muy lejos esto también es novedad que habréis visto en los carteles y demás que es también de tiendas así kiosquillos ¿qué? esto lo compramos ayer en la heladería que estuvimos comprándole a Manuel un heladito vimos esto que es de ¿de qué es? de ¿de qué es esto? ¿quillo? peanos bate y ahora ¿por qué no leo yo aquí que lo pongo a ningún sitio? no sé bueno de peanos bate esto lo compramos en el líder en el ardicos lo enseñamos que es un chocolate relleno de mousse de cherry chili que tiene pinta de que está pero bueno oye para gustos los colores que si esto se vende porque la gente lo come y le gusta y después esto de aquí por fin unos takis que no pican que por cierto que vienen vacíos colega de loco de loco eso es lo que yo quiero probar claro no quitan porque es que a mí los takis de verdad no puedo porque pican todo y se me caen los mocos con el pico bueno vamos a grabar todo esto yo soy una niña que mañana se viste de flamenca y está y estoy nerviosísima pero ¿por qué estás nerviosa? porque es que voy a ir con mis pendientes con mi pulsera con todo eso pero no te tienes que poner nerviosa ¿no? sí estoy nerviosa ¿tú cómo vais? guapísima 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 dile chica ya os enseñaré mañana cómo voy ¿vale? eh cuidado que eso tiene café que lo va a derramar ah no no tiene ni gotas a ver está vacío por aquí estamos que esperando que se caliente la comida de estos niños y ya está ay que día más aburrido por Dios chica ¿queréis que queréis que se montáis en mis pardas? venga bueno ya los tengo ahí organizados cenando y yo voy a despedillar el vídeo porque nosotros básicamente lo que vamos a hacer es cenar y acostarnos mañana tengo varias cosas que hacer me tendré que levantar un poco más temprano para dejar liar bien peinadita porque como la tengo que repeinar le tengo que poner la flor cambiarle los pendientes pues era que no voy a echar más tiempo del que suelo echar de normal que es poniéndole el uniforme y ya está y peinándola un poco y ya está pero bueno me tendré que levantar un poquillo más temprano y después cuando deje a los niños en el colegio tengo que ir al taller que nos van a pintar el coche y dejar mi coche y cambiar la silla de los niños pasaré también que nosotros en el maletero tenemos ahora mismo la silla de la playa y la sombrilla la pasaré al coche que nos van a dar de sustitución el chiquinino ese que vimos el otro día os acordáis en el otro vídeo un nuevo chiquinino y ya me quedo con el coche ese que me den y seguidamente me iré a gimnasio si no es muy tarde y entrenaré un ratito y no tengo mucha prisa por la mañana porque he dejado el vídeo ya terminado así que bien he dejado el vídeo de mañana listo no tengo que venirme para casa con esa urgencia que normalmente me vengo después de entrenar para terminar el vídeo para dejarlo listo y preparar comida y todo sino que ya lo tengo listo entonces pues solamente tengo que venir para preparar comida y ya está así que nada voy a dejar ya aquí el vídeo mañana espero estar un poquillo más animada de lo que he estado estos días la verdad que me he ido poniendo mejor conforme ha ido pasando el fin de semana también el hecho de respetar mis tiempos y grabar cuando he tenido ganas mirad viene el cebo a verme ah pues no pues ya se va el hecho de respetar mis tiempos y grabar cuando he tenido ganas lo que he tenido ganas me ha venido bien porque si no como que me siento la obligación de grabar todo más me agobio y si encima estoy con el ánimo por debajo del nivel de derma poco peo pero bueno me siento mucho mejor aunque es como un poco a rato a rato estoy muy bien y a rato estoy otra vez un poco mal pero bueno nada que no se vaya solucionando con el paso del tiempo y ya está que os mando un besazo enorme espero que este vídeo aunque haya sido un poco diferente a lo que suelo subir normalmente o yo haya estado un poquillo más tristona de lo normal os haya gustado os mando un besazo enorme que muchas gracias a todo el mundo que me apoyáis y que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo y que estos días atrás que por ejemplo el viernes que no subí vídeo pues ha sido por este motivo aunque para ustedes hace más de una semana porque como yo grabo y voy con un poco de atraso más acumulado a este viernes que no subí vídeo por un poco más de día de atraso pero bueno que eso fue lo que pasó ese día que no subí vídeo y ya está comando un besazo enorme que os quiero un montón y que nos vemos el próximo día en Díslo Tú en un próximo vídeo adiós DÍNEZ 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 DÍNEZ